En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al Padre qué nombre quería que le pusiese. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. La identidad de una persona significada, compendiada en su nombre, es tan importante. Hoy día dos veces aparece en este relato que el nombre de la criatura se llamará Juan. El bautista hoy día, al celebrar su nacimiento, nos ayuda a también reconocer el valor de nuestra propia identidad, de nuestra historia, de nuestras raíces, porque mucho de lo que será nuestro futuro y lo que es nuestro presente tiene que ver con nuestro pasado, con nuestros orígenes. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano de Dios está con él. Es lo que Dios sueña en el día del bautismo para cada hijo, no sólo para el bautista, para ti, para mí. ¿Qué llegaremos a ser según el querer de Dios? Pero también que llegaremos a ser según la voluntad y el empeño, el tesón y la confianza en el Padre, que pongamos cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de Juan el Bautista, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.